Faltan todavía más de dos años para el proceso electoral del 2024 y ya toda la clase política en Puebla, y pues tendrías que decir que en el país, trae ese único tema en la cabeza. Los diputados locales piensan en convertirse en federales, los federales en alcaldes o en senadores, los presidentes municipales están pensando en la reelección y muchos ya hasta en la gubernatura. En verdad es que hay varios que desde el año pasado incluso han empezado a recorrer el Estado para poder posicionarse para el próximo proceso electoral. En la mesa suenan muchos nombres de posibles sucesores de Miguel Barbosa en el gobierno del Estado de Puebla. El diputado federal Ignacio Mier, el secretario de Salud José Antonio Martínez, el senador Alejandro Menta, el presidente del Poder Judicial Héctor Sánchez, la secretaria de Medio Ambiente Federal María Luisa Álvarez y naturalmente el presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera. Para la alcaldía de Puebla, si es que Lalo Rivera decide no reelegirse, también se habla de Olivia Salomón, la secretaria de Economía, Néstor Camarillo, el dirigente del PRI, quien solito se ha candidateado para este cargo, y hasta la diputada local Nora Merino Escamilla. Está sucediendo también un fenómeno interesante y es que los políticos en Puebla están comenzando a desdeñar las diputaciones locales. Esto porque los actuales legisladores han dispersado el discurso de que no sirven para nada, no hay margen de maniobra y el desgaste político es enorme. Aún hay varios factores a tomarse en cuenta para la elección del 2024 y uno de ellos que será fundamental es la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que si de por sí conseguir una candidatura es una odisea, si se aprueba esta reforma electoral será aún peor, porque, por ejemplo, se van a eliminar las diputaciones plurinominales. En el caso de la Cámara de Diputados Federal pasarían de 500 a 300 representantes. Las candidaturas seguirán siendo, y sobre todo por esto, acuerdos cupulares y repartidas entre unos cuantos caciques de los partidos políticos. Otro factor que ha sacudido a la oposición en las últimas horas es el tema de Morena y qué tan importante sigue siendo en la política en el país. Esto por el sondeo que publicó el periódico nacional Reforma el 9 de mayo. Y es que revela que Morena amplió todavía aún más su ventaja a 28 puntos para la elección presidencial del 2024. El 47% de los mexicanos votarían por Morena, el 19% por el PAN y el 18% por el PRI. Morena sigue contando con la simpatía de los ciudadanos y hasta ahora todo parece indicar que también arrasará en el 2024. Con Claudia Sheinbaum, con Marcelo Obrard o con quien sea. Yo soy Viridiana Lozano y esta es mi columna guía para irreverentes que se publica todos los días en periódico central.mx.